Los sindicatos USO y SITPLA han convocado seis jornadas de huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros de la línea aérea Ryanair con objetivo de retomar las negociaciones de un convenio colectivo que Ryanair interrumpió unilateralmente el pasado mes de mayo. Las seis jornadas de huelga con una duración de 24 horas cada una coincidirán con las primeras fechas de salida de la operación verano, esto es desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de junio y desde el jueves 30 de junio hasta el sábado 2 de julio. Los responsables de los sindicatos explicaron que la convocatoria se dirige a entre 1.200 y 1.400 trabajadores de Ryanair. En un comunicado la compañía afirmó que ha estado negociando durante los últimos meses una mejora en los acuerdos laborales. Estas negociaciones dijeron han ido bien y no se esperan alteraciones generalizadas este verano.